Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Crash World Tutoriales y en esta ocasión pues para enseñarle a como buscar una palabra, un texto, un párrafo especifico en lo que es un documento muy grande en Word como encontrar lo que anda buscando si ese documento es muy extenso ya que hay documentos o quizás libros que estén en este formato que contengan muchas páginas y tú estás buscando algo en específico pues aquí está la solución, recuerda suscribirte y activar las notificaciones bueno prácticamente lo primero que debemos de sesionar es que estemos en inicio pues aquí estamos en la pestaña de inicio como pueden ver y vamos a ver aquí donde están estas lupas como lo pueden ver estas lupas dicen buscar y se puede hacer mediante pues el atajo control B presionamos la letra control y B en caso de que no puedan ver las lupas que son como dos binoculares lo que estamos viendo aquí pueden presionar esta tecla en su documento de Word vamos a buscar algo, un ejemplo y le damos, clicamos en él y como podemos ver aquí apareció algo que dice navegación vamos entonces a buscar algo que pues posiblemente pueda aparecer en nuestro documento o que estaremos buscando entonces vamos a dar enter como podemos ver aquí dice no hay coincidencia cuando busque esto busque y como pueden ver ahora si busque la palabra reacciones alérgicas y aquí miren lo que apareció bueno prácticamente esto es lo que hace esta herramienta que nos permite Word es buscar dentro de documento cosas específicas que queremos encontrar y no estar bajando con pues con la barra de desplazamiento y eso bueno espero que les haya gustado el video recuerden activar las notificaciones también suscribirse y que esto fue Crashquarttutoriales chao